Hola chicos, esto es Everforever. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Everforever. En San Rafael, Chalatenango, son las fiestas patronales de Guardado. Miren que bonita todas las ventas, todos los emprendedores, los dulces, el área de pizza, como no puede faltar, los heladitos, que ya nos vamos a dar uno, los elotes, las papas, las yucas, los guardados. Y así como están disfrutando, toda la gente hemos guardado el Chalatenango. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Otro es mejor que yo Hasta pude Surtar tus engajos Sin te robar Pero como me has Descresionado Ya no puedo Me aportar este dolor No me pierdas 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 ¡Gracias! 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 ¡El rey conmigo al inglés! ¡Lle Ruffl y Personaliz Duke soldier! ¡Esta es el Castillo! Entendiendo a tomar la cue board en el momento con N novamente La Funtia número 3 ¡Lle Ruffl y Divioüros! que parte de toda la comunidad aquella, que parte de solamente los pies, que parte de fuerza, le damos las gracias, gracias a ustedes, Cristo México, obligamos hasta el final, y estén bien todos, dejando para la fuerza, un saludo, un saludo, para todos ustedes, que Dios nos viva. Gracias.